Nosotros somos el equipo 3 y vamos a presentar ópticas y mediaciones. Este equipo está conformado por Brenda, Yasmin, Ángeles Galdámez, Daniela Hernández Aperio, que soy quien escuchan, Jessica Daniela Magaña Sánchez y Sheila Vigail Miranda Temblador. La que sigue, por favor. Espera, espera. Yo les hablaré de las ópticas para estudiar la televisión e iniciaremos con los criterios para analizar la televisión. Cassetti y Dichio, que fueron los autores del libro que les muestro a un lado, identifican una serie de orientaciones para el análisis de la TV delimitadas por prioridad. Retomaremos cada una de ellas brevemente para determinar el tipo de análisis que se intenta realizar sobre las mediaciones televisivas. La que sigue, por favor. La orientación 1 es el carácter central del medio. Privilegia las características del medio. En esta convicción, el medio es el punto central. La que sigue, por favor. Orientación 2. Carácter central del texto. Esta es la idea de que el contenido, la forma y los diferentes modos en que funciona un mensaje constituyen la clave principal de acceso al fenómeno televisivo. El elemento que es el protagonismo, perdón, el protagonista en la escena es el texto. Este puede estudiarse a partir de analizar su contenido, su ideología predominante, sus códigos, entre otros. La que sigue, por favor. La orientación 3 es el carácter central del telespectador. Considera al espectador como el elemento determinante porque sus características sociodemográficas, tales como el sexo, clase, raza, entre otros, le imponen diferentes modalidades de descodificación de los mensajes televisivos según sus fines y necesidades. La que sigue. Orientación 4. Carácter central del contexto. Es la idea de que la estructura y el contexto social constituyen el factor decisivo en la comunicación televisiva. La que sigue. En este mismo punto, menciona tres teorías importantes, que uno de ellos es que los mensajes solo adquieren sentidos y pasan a través de actividades de mediación social. Esto haciendo referencia a la teoría de los líderes de opinión y la de los escalones de la comunicación. También que la televisión debe asumir imperativos funcionales necesarios para conservar el sistema social. Esto viene de la teoría estructural funcionalista. Y finalmente, que el impacto del medio se explica en medios de procesos culturales activados, es decir, con estudios culturales. La que sigue, por favor. La orientación 5. Aquí se le da carácter central a la recepción. Se considera la recepción como el momento determinante. Está entendida no solo como un acto de procesos de codificación y decodificación entre el texto y el espectador, es decir, lo que ve y nosotros que lo recibimos. También como una situación en cuanto a contexto de relación ligada a dinámicas típicamente familiares, vaya sea como reunirnos a ver la tele con la familia o con los amigos, en medio de las que se realiza una interacción comunicativa. El tema 5.2 son los criterios para explorar la televidencia. Orozco Gormes Guillermo, en televisión y audiencias, un enfoque cualitativo, distingue dos tipos de criterios, generales y comunicacionales. Hablemos primero de los generales. La audiencia es un conjunto de agentes activos. Su interacción con la televisión, si bien no se encuentra determinada, sigue hasta acondicionada y mediada de diversas maneras. Estos criterios generales aportarían una primera diferenciación de la audiencia, la cual permite explorar las coordenadas dentro de las cuales se realizan los procesos específicos de interacción con el medio. Los criterios comunicacionales son complementarios a los anteriores y permiten mirar de cerca las particulares interacciones comunicativas de los miembros de la audiencia. Tiene que ver un poco menos con condiciones estructurales y mucho más con elementos de la cultura y situaciones del mismo proceso de comunicación. Estos a su vez nos sirven como ejes analíticos para explicar el proceso de ver TV. Estos ejes analíticos son, el primero es la construcción de estrategias de recepción por parte de los miembros de la audiencia. Es explorar las estrategias televisivas, perdón, explorar las estrategias televisivas permite observar la manera en que los miembros de la audiencia se enfrentan a los medios, a sus mensajes y a sus rutinas audiovisuales, su vinculación con su tiempo libre y con su agenda cotidiana. La que sigue, el juego de la mediación, que ya lo escuchamos hace un ratito, o la manera en que distintas mediaciones configuran particulares televidencias. El estudio de las mediaciones nos permite conocer influencias particulares que intervienen en los procesos de televidencia y la peculiar manera en que se estructuran las apropiaciones. La que sigue, por favor. Los super temas, esos los tocarán un poco más a fondo, pero en general son temas que inquietan a la audiencia y filtran lo que les parece importante y es lo que les parece importante de lo que es transmitido en pantalla. Su estudio posibilita un acercamiento a aquello que los preocupa y les interesa a los miembros de nuestra audiencia. Lo que sigue, por favor. Las comunidades de apropiación a las que pertenece y por las que transcurre su producción comunicativa. Explorar dichas comunidades de significación permite acceder a los sentidos socioculturales en juego en la producción comunicativa. Y bueno, ahora estamos en las estrategias televisivas de la audiencia. Las prácticas comunicativas en las que se incierta la interacción con la televisión y sus mensajes se desarrolla a lo largo de escenarios socioculturales específicos y se traducen en lo que Orozco denomina estrategias televisivas. Estas implican los siguientes elementos. Horarios de interacción con la televisión o un género especial. Los intereses del sujeto, sus preferencias, sus maneras de interactuar con los distintos mensajes y los modos concretos de uso que le da a dichos mensajes. Estas estrategias involucran dos niveles de interacción que tocaremos brevemente. El primero es normativo y el segundo es pragmático. A nivel normativo, los miembros de la audiencia combinan ideales con sus propias autopercepciones de su papel como teleaudiencia y tienden a interactuar con la televisión con referencia a un deber ser o un ser ideal que incide en la selección, el disfrute y obviamente la apropiación del mensaje. A nivel pragmático, las estrategias de recepción se pueden observar en las condiciones situacionales y en las acciones que aparentemente espontáneas de los modos de interactuar con la televisión. Aunado a estas interacciones, en las estrategias televisivas hay varios tipos de decisión involucradas. Las decisiones de tipo estético, informativo, emotivo, funcional y las pertenientes relacionadas con la satisfacción de necesidades cognoscitivas y afectivas concretas del televidente. La exploración, bueno, en resumen, la exploración de las estrategias de la audiencia es entonces uno de los objetivos más importantes para entender cómo y por qué se interactúa con la televisión de ciertas maneras. En la interacción con la televisión, la teleaudiencia no es una entidad monolítica ni un sujeto pasivo. Más bien, en dicha interacción hay mucha creatividad, aunque no se sea consciente. Una estrategia televisiva debe entenderse como una concretización de la agenda, perdón, de la agencia del sujeto en relación con la TV. Ok, bueno, sí me escuchan, ¿verdad? Espero que sí. Ok, las mediaciones múltiples. Como ya mencioné mi compañera, Orozco, en la televidencia de Orozco, se entiende por mediaciones a las instancias estructurantes de la interacción de los miembros de la audiencia que configuran particularmente la negociación que realizan con los mensajes que se influyen en los resultados del proceso. Tenemos que entender que estas mediaciones del espectador televisión provienen de distintas fuentes. Una de estas fuentes es el mismo sujeto, quien es consciente de que es miembro de una cultura y de que está situada históricamente en un ámbito sociopolítico. También provienen de otras identidades, como lo son el género, la edad, la raza, etc. E incluso estas fuentes también pueden provenir del mismo medio de comunicación y del que trate este. O sea, ya sea que este medio sea de un género programático o de un sistema comunicativo. Otra de las mediaciones que pueden influir son las mediaciones de las instituciones sociales, como son las escuelas, el trabajo, la familia, la religión, los amigos, pareja, entre otros. Y por último, otra de las mediaciones más importantes es la de la cultura y la subcultura de la que la audiencia forma parte. Estas mediaciones son, forman parte de la experiencia televisiva casi de forma imperceptible y en algunas ocasiones, a pesar de que existen varias de estas mediaciones, hay una que es como el principal que conforma parte del proceso comunicativo. Y depende mucho del sujeto, o sea, de la persona que es audiencia. Los super temas del día. Entendemos como super temas a los universos temáticos que son importantes para la audiencia en su vida cotidiana. Cada sujeto que es miembro de una audiencia tiene algunos temas como prioritarios, ya sea la educación, el trabajo, la política, la economía, entre otra cantidad de géneros que hay. Y estos super temas sirven como filtros de aquellos temas que no son considerados relevantes para el sujeto. Lo que tiene de ventaja la existencia de los super temas es que sirve como análisis para saber cuál es el tipo de contenido al que se engancha la audiencia. Las comunidades de apropiación e interpretación. Bueno, empecemos por las comunidades de interpretación. Estas comunidades son un grupo de sujetos sociales unidos por un conjunto de prácticas comunicativas. Es aquí donde la audiencia adquiere su identidad y esta comunidad es un resultante de un determinado juego de mediaciones. Es decir, de estos que acabamos de mencionar, de cómo es que, cómo explicarlo, de cómo ellas interpretan estas mediaciones que ya mencioné. A diferencia de estas, existen también las comunidades de apropiación. Estas comunidades pueden funcionar como una comunidad reapropiatoria. Es decir, que de lo que ellos se apropian se va compartiendo y esto mismo otras personas lo van reapropiando para seguir difundiéndolo. Los sujetos participan a la vez en varias comunidades en donde intercambian las apropiaciones que se hacen. Es decir, pueden apropiarse de un contenido, por ejemplo, las telenovelas, pero también pueden apropiarse del contenido como lo son los partidos de fútbol. Y estos mismos se van compartiendo con la misma gente que comparte esas apropiaciones de esos mismos programas. Debido a que esto es como, sí, un intercambio, estas comunidades apropiatorias no siempre pertenecen a una comunidad geográfica del mismo lugar. Puedo poner de ejemplo, como viene en la lectura, aquellos que están viendo el partido de fútbol en casa, a aquellos que están viendo el partido en el estadio. No pertenecen al mismo lugar geográficamente, pero están al mismo tiempo compartiendo lo que están viendo, que es en este caso el partido de fútbol. Y por último, bueno, los super temas que forman parte de la vida cotidiana del sujeto son producto de las comunidades de apropiación, pues es aquí donde ellos se generan. Bueno, a continuación hablaremos sobre las mediaciones televisivas. La siguiente, por favor. Por favor. Orozco menciona que el referente a la duración del proceso de ver TV dentro de los efectos de los medios es la recepción. Bueno, la recepción se reducía al tiempo específico en que una persona estaba ante la pantalla en contacto físico con el mensaje televisivo. Y dos de estas variables necesarias para explicar la recepción son la decisión sobre ver la TV y la selección de un programa. Es importante decir que se refiere a la imposibilidad de predecir todos los resultados de la televidencia. La siguiente, por favor. Se explican dos sentidos. Uno tiene que ver con la función de los medios de comunicación de intervenir en las relaciones entre sujeto y mundo objeto. Y la segunda, la segunda, tiene que ver con los significados que se construyen en el proceso de recepción de los mensajes de la radio, prensa o televisión. En dichos significados intervienen diversas agencias sociales y es por eso que no existe una relación directa entre el sujeto y el medio de comunicación. De acuerdo a la mediación, se refiere al acto de juntar dos partes a través de la intervención de una tercera con el propósito de generar alguna forma de vínculo para comunicar un mensaje. En el contexto de los estudios de medios y comunicación se refieren a los procesos implicados en el ámbito del conocimiento social y valores culturales a través de una acción institucional hacia una audiencia. La centralidad de la televisión en la vida pública y privada representa para la mayoría de las personas una fuente primaria de noticias, de información y de entretenimiento. Pues este medio permite a los individuos darse cuenta de fenómenos que se encuentran fuera de su experiencia inmediata cotidiana. Martín Serrano plantea que los medios masivos operan a través de dos tipos de mediaciones, la cognitiva y la estructural. La mediación cognitiva reside en persuadir a las audiencias para que se habituen a aceptar los cambios sociales, transformando su concepción del mundo. Y la mediación estructural de los medios está guiada a lograr que aquello que cambia retroalimente las modalidades comunicativas de cada medio productor. En conclusión, pues los medios masivos tienen que ofrecer a las audiencias modelos de representación del mundo de acuerdo a los valores sociales establecidos y asegurar la producción seriada de estos modelos. Por su parte, Martín Barbero define al concepto de mediación como aquella instancia cultural desde donde se confiere sentido al proceso de comunicación, proveniente de lugares donde se desarrollan las prácticas cotidianas que estructuran los usos sociales de la comunicación, la cotidianidad familiar y que es una especie de estructura incrustada en las prácticas sociales de los sujetos, en su identidad cultural y en la producción diaria de cultura. Bueno, antes de pasar a estas mediaciones, como conclusión de este apartado, pues la mediación se origina a través de la cultura, la política, economía, clase social, género, edad, etnicidad, medios, condiciones situacionales y contextuales de instituciones y en los movimientos sociales. También se origina en la mente del sujeto, en sus emociones y en sus experiencias. Cada una de estas instancias es fuente de mediaciones y puede también mediar otras fuentes. Ya para integrar la mediación múltiple conforme a la interacción de la TV audiencia, Orozco recomienda cuatro tipos de mediaciones, todas ellas arraigadas por la cultura, que sería la individual, situacional, institucional y tecnológica, las que se desarrollan a continuación. Bueno, comenzando con la mediación individual, surge del sujeto como individuo con un desarrollo cognoscitivo y emotivo y como sujeto social que es miembro de una cultura. La mediación cognoscitiva se refiere al resultado de la estructura mental por medio de la cual el individuo conoce. Esta mediación inicia con la atención, pasa por la comprensión, la selección, la valoración de lo percibido, almacenamiento e integración con informaciones anteriores y finalmente se realiza una apropiación y una producción de sentido. Todo esto tiene que ver con la mente de cada sujeto, como ya lo había dicho antes, y está culturalmente determinado y puede variar de cultura en cultura. Bueno, se mencionan los siguientes de acuerdo al género, edad, cultura, etnicidad y origen social. El género del sujeto sugiere que hay diferencias en la manera en la que hombres y mujeres seleccionan y prestan atención. La edad tiene que ver con la forma de interactuar de los receptores, sus preferencias y sus modos. De acuerdo a la cultura, pues se asocia con la mediación de la edad porque orienta al sujeto directa o indirectamente acerca de las acciones adecuadas o inadecuadas en relación a las maneras de disfrutar el tiempo libre, sus formas de entretenimiento, sus hábitos de aprendizaje y de ver este medio. En cuanto a la etnicidad, permite estudiar el papel de la identidad étnica en la interacción social de diversos segmentos de la audiencia. Y por último, está el origen social o geográfico, que delimita desde la cantidad de televisores en el hogar y las posibilidades de acceso a otras actividades culturales de la audiencia hasta los gustos sobre la programación. Bueno, yo les hablaré sobre la mediación situacional. La mediación situacional se refiere a los diferentes escenarios en los que se desarrolla la interacción entre televisión y audiencia. La relación familia-hogar y televisión es uno de los escenarios que abarcan más posibilidades y limitaciones para el proceso de recepción televisiva, tanto a nivel espacial. Esto quiere decir que el lugar o el espacio donde se encuentra físicamente la televisión, así como también a nivel de interacción posible de la audiencia, que es la relación entre familia, amigos, pareja, etcétera, o simplemente la recepción individual. Algunos elementos que constituyen la mediación situacionales al ver la televisión son los siguientes. Siguiente, por favor. La atención y la distracción. Esto quiere decir que en algunos momentos o ratos la TV logra absorber al televidente con su atención. También este tiene la capacidad de hacer simultáneamente otras actividades, siendo así que la atención fija en la que sucede en la pantalla no es necesaria para después la comprensión o la asimilación de lo que se estaba viendo o percibiendo en ese momento. La distracción también conforma parte de ver la televisión, porque no hay en todo momento nosotros tenemos toda la atención fija en lo que se está viendo. Hay momentos en los que nos distraemos o pasa cualquier situación a nuestro alrededor que hace que exista esta distracción. Siguiente, por favor. Soledad o compañía. La compañía puede implicar la posibilidad de una apropiación más comentada de la programación y profundizar o interactuar sobre lo que se vio y ampliar la perspectiva que uno puede tener. Pero cuando la televisión se ve sin compañía, no se tiene acceso inmediato a la sanción del otro, de lo que se está viendo. Esto, en pocas palabras, no hay una interacción crítica o comentario de lo que se percibió en el momento. Siguiente. Los límites físicos del espacio donde se ve la televisión. Esto quiere decir que el lugar que ocupa el televisor hace posible ciertos tipos de interacción directa o impide otros. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, nosotros tenemos en la sala, en una habitación principal, el televisor. Y aunque uno de los integrantes de la familia no quiera ver el televisor, no puede escapar de la pantalla. ¿Por qué? Porque a pesar de que no ponga atención o no preste la suficiente atención a la pantalla o esté su mirada fija en ella, al percibir sonidos o lo que está sucediendo, está dentro de lo que se percibe como en una actividad cotidiana al ver la televisión. Siguiente, por favor. El antes, el durante y el después. La interacción entre la audiencia y la televisión comienza antes de encender el aparato y no concluye cuando éste se apaga. Es posible argumentar que la interacción entre miembros de la audiencia y la programación puede ser físicamente una acción individualizada, pero su significado es altamente social, haciendo a la audiencia partícipe de una cultura determinada y ésta sujeta a una serie de mediciones. En pocas palabras, toda la mediación situacional es donde la televisión crea situaciones inexistentes que hace verosímiles o creíbles, pero por otro lado, ver televisión es también una actividad física en la que se determinan asuntos como la soledad o la compañía y los límites físicos del espacio donde se encuentra. La siguiente, por favor. La mediación institucional. Cada institución tiene una esfera distinta de significados y cada institución trata de socializar a sus miembros. Uno de los recursos de las instituciones es el juego del poder, las reglas ocupándolas como estrategias, así como los procedimientos de negociación, las condiciones materiales y espaciales, la autoridad moral y la académica son otros recursos. Por otra parte, cada institución crea su propio ambiente o su cultura, sus reglas, sus dispositivos y sus modos de coerción. La principal institución social es la familia, quien tiende a legitimitarse por su autoridad moral y sigue en las instituciones académicas, manifestándose en la interacción entre la audiencia y la televisión. Ya que todos formamos parte de este rol social, somos miembros de una familia, parte de alguna institución educativa, participantes de una cultura determinada, etc. La familia constituye una mediación institucional para la audiencia y especialmente para la audiencia infantil. La familia forma un rol muy importante entre nuestra institución, que es ahora sí que la familia, y la televisión. Y esta cultura o subcultura se va adquiriendo desde que nosotros somos pequeños. La política del hogar es aquella que encuadra los ámbitos televisivos y el tipo de comunicación familiar dentro de la apropiación de la programación por parte de la audiencia. Toda la mediación institucional, en pocas palabras, la televisión, es una institución que interactúa con otros, como la familia, la escuela, la sociedad. Y en estas instituciones se construyen comunidades de apropiación, que estas comunidades de apropiación nos llevan a adquirir nuevos conocimientos, significados de las cosas o culturas. Siguiente, por favor. Mediación tecnológica. A diferencia de las otras instituciones, la televisión es un medio electrónico, que al mismo tiempo, esto concede algunas características que constituyen una mediación particular. La televisión da una serie de recursos videotecnológicos para hacer valer significaciones ante el sujeto receptor. La televisión tiene algunas especificidades para incorporar lo que está ahí afuera y para reproducirlo al auditorio. Orozco sugiere lo siguiente, que la mediación propia de la televisión no es un proceso estructurado, derivado solamente de características videotecnológicas, sino también es un proceso específico que origina géneros televisivos, como ya hace rato lo mencionaron, por medio de los cuales este medio de la comunicación efectúa una ubicación concreta de a qué audiencia se va a llevar a cabo. La significación de la realidad posibilita el que la televisión pueda medir la presentación de esa realidad al sujeto receptor, llevándolo a cabo de diferentes maneras. La siguiente, por favor. La creación de noticias, en el sentido de ser producidas o formuladas, con formuladas, perdón, profesionalmente y mediante un proceso industrializado. Esto quiere decir que las noticias, reportajes y los periodistas casi siguen un mismo patrón, en los cuales se desarrolla mucho por la casa productora o para quien trabaja, donde meten ideas, ideologías, costumbres, o simplemente es este patrón que ellos pueden seguir. Siguiente, por favor. Presencialidad del receptor. Consiste en hacer al televidente testigo presencial de los acontecimientos que se ofrecen en una pantalla, sin que note que se haya frente a una representación de la realidad. Siguiente, por favor. La construcción de la verisimilitud. Esto quiere decir que esto se vuelve creíble en pocas palabras. La reproducción y la transmisión es signos y significado. Esto lo desarrollo más con el primer punto, que fue que aquella persona que está frente a un televisor, o nos está dando las noticias o un reportaje. Lo que nos dice nos hace, bueno, nos llega de una manera que sus signos o significados, aunque no sean de todo ciertos, se vuelven un poco más creíble que si no los diría otra persona. Siguiente, por favor. La apelación emotiva se observa en la facilidad para incidir en lo afectivo y en lo emocional a través de elementos como el suspenso, la música, los tonos de voz, la violencia, la fantasía, etcétera. Bueno, en este punto, pues el papel de las emociones es muy importante, ya que todo lo que observamos a través de la televisión crea en nosotros una emoción, una sensación o un vínculo afectivo porque nos hace como receptores tener esa empatía o involucrarnos con lo que estamos viviendo. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Bueno, eso sería todo de nuestra parte y gracias por su atención. Bueno, este es así como uno de los capítulos más interesantes del libro de Sandy Rodríguez. Lo que hace Sandy Rodríguez principalmente Lez Rose, ningún libro de Anglicia, Eso seríaheuto importantes hot,